Esto que ven en directo es la boca de ese túnel por el que en breve descenderán los mineros en la cápsula especial. La pueden ver ahí más o menos en el centro de la pantalla, debajo de la grúa naranja. Se ultiman los últimos momentos de seguridad, todas las comprobaciones para que esos mineros especialistas puedan descender con total seguridad. Para llegar a la fase final de este rescate se ha trabajado sin descanso durante toda la noche en el encamisado de ese túnel vertical. Ha sido una larguísima madrugada en el cerro en Totalán, pero esta operación de entubado terminaba por fortuna con éxito. Ana Martín, cuéntanos. Pues sí, David. Lo cierto es que ha sido una madrugada de muchísimo estrés con todos los equipos activados. Incluso ayer a última hora de la tarde llegaba un helicóptero a la zona de trabajo por si había que evacuar a alguien. A los medios de comunicación nos avisaban entre las 4 y las 6 de la madrugada podrían llegar aquí los mineros. Sin embargo, no ha sido hasta las 5 y media de la madrugada cuando han conseguido por fin que ese tubo llegue hasta final del túnel. Porque sí, ahora mismo aquí es muy importante llegar al pequeño Yulen, pero también es muy importante que todo se haga con muchísima seguridad. A las 8 de la tarde los mineros no aceptaron dejar sin entubar los 10 metros últimos. Suponía dejar en el aire, sujeta con la pluma de la grúa, toda la estructura. El problema era el saliente que impedía bajar el tubo hasta el final, por el que descenderán los mineros como un ascensor, hasta la galería que llevará Yulen. Se llamó a un equipo de soldadores y cortadores para rebajar el hierro de los cilindros, de modo que se pudiera evitar el saliente. A las 10 y media los operarios volvieron a colocar los 42 metros ya soldados del entubado en el interior del pozo. Y después, con precisión quirúrgica, a las 12 de la noche introdujeron y soldaron uno a uno otras tres piezas de 6 metros, a las que se les había reducido el grosor. Sobre las 5 y media de la madrugada han terminado por fin el encamisado de la galería vertical, de 60 metros, construida para llegar hasta Yulen y han asegurado los tubos definitivamente. Esa imagen ha sido el objetivo del operativo durante toda la semana, pero como saben, tanto la perforación como el encamisado del túnel se ha encontrado con todo tipo de complicaciones desde primera hora del lunes. Tatiana, materiales como la cuarcita, curvatura, rectificaciones, en fin, ha sido un reto lleno de dificultades. Pues sí, durante estos 11 días ha sido un reto, como decías, lleno de dificultades con las que no contaban, entre otras cosas, porque no han tenido oportunidad de hacer un estudio geológico previo. Así que han ido solventando los problemas e improvisándolos sobre la marcha, porque no tenían un proyecto y no tenían un plan. Hace unos momentos hemos estado hablando con una de las personas que ha estado trabajando estos días ahí arriba y nos contaba que sólo en ejecutar la obra, sin contar los estudios, sólo en ejecutarla, se tardarían entre dos y tres meses. A 20 metros una capa de cuarcita frena el lunes los trabajos. La roca extremadamente dura lleva las máquinas al límite y hay que pararlas. Tienen que cambiar de broca. Se pasan de cuatro metros por hora a uno en la perforación. Lentamente se consigue superar el escollo y se alcanzan los 60 metros. Ahora toca revestir el pozo, encamisarlo y aplicarle un relleno de seguridad. Para fijar la tubería a las paredes. Pero el martes se atascan los tubos a 42 metros. Unos salientes obstaculizan su paso. Hay que sacarlos y modificar el taladro para agrandar el espacio. Hacer varias pasadas con el mismo diámetro para poderlos eliminar. El contratiempo ralentiza 16 horas el rescate, pero la frustración reaparece de nuevo a más de 50 metros bajo tierra. Otro saliente frena el avance. Se están plantando problemas de la naturaleza. Es el mismo inconveniente, pero esta vez estrecha en el último tramo del tubo. Los soldadores reducen su diámetro de 110 a 90 centímetros. Una alternativa que ajusta la cavidad para que entren los mineros. El minuto a minuto de lo que ocurre en Totalán continúa siendo noticia a miles de kilómetros de nuestro país. Esto es una noticia que aún no tiene final y que ha consternado no solo a una nación, sino al mundo. Así están contando en la República Dominicana cómo se afronta la recta final del rescate mucho más cerca. Nuestros vecinos portugueses abren sus programas matinales con los últimos detalles y conectan con Málaga para informar sobre el crucial y difícil papel de los mineros asturianos. Una operación de rescate de tal magnitud, tal repercusión tan excepcional que incluso antes de haber concluido ya se estudia en la universidad. Hemos estado en las aulas de la Facultad de Cádiz donde los futuros geólogos siguen con enorme interés cada paso que se da allí en ese cerro de Totalán. En esta clase de geología la teoría, por desgracia, estos días se ha convertido en práctica. Muchas veces la parte teórica es todo muy fácil, entre comillas, pero la realidad está afuera. Una realidad repleta de obstáculos que Luis trata de explicar a sus alumnos de la Universidad de Cádiz. Basta con que se hayan encontrado un pequeño lentejón de 2, 3, 4 metros de espesor para que les cueste muchísimo trabajo perforar. Estos estudiantes, futuros geólogos, ni pestañean y las dudas están en el aire. Que si es viable, si no es viable. El tema de vibraciones, de desprendimientos. Sobre el terreno hay que tomar decisiones que no están en los apuntes. Tienen un mérito increíble todos los técnicos que están trabajando allí, aparte de que se están jugando la vida, porque claro, esto no está planificado, hay que traer la maquinaria. Toda una lección. Estamos muy pendientes de ese lugar donde se ultiman los detalles para el rescate de Julen. Vemos a un operario encima de esa cápsula que descenderá con los bomberos. Parece que están haciendo soldaduras de última hora. También otros operarios a la derecha de su imagen están haciendo ajustes en los tubos de ventilación. Como les digo, vamos a estar pendientes de este lugar. Cualquier novedad, cualquier movimiento se lo vamos a ofrecer de inmediato. La otra noticia.